¿Cómo paso mi tiempo en el autoguardado o autorresguardo en casa, recomendado por el gobierno y la cuarta transformación impulsada por Andrés Manuel López Obrador? Pues para empezar voy a decir que me falta tiempo. O sea, el autoguardado no es un asunto de estar sin hacer nada y estar enloqueciendo. Al contrario, si sin autoguardado en casa era yo productivo o soy productivo, en autoguardado resulta que soy el doble. Tengo todo el tiempo del mundo. Nadie me distrae. Puedo generar conocimiento original en materia de investigación sociológica aplicada a chorroscientas mil cosas. En este momento estoy tratando de describir y explicar con vistas al futuro lo que está pasando en este momento en México y en prácticamente toda la humanidad. Cuando se ve forzado por las circunstancias, forzado con grandes comillas, a resguardarse en casa, al menos en el caso mexicano. Así es, es un resguardo voluntario. En otros países es un resguardo impuesto por la fuerza pública. Aquí en México no es necesario eso. Hay cinco semanas que empezaron el 23 de marzo y terminan el 30 de abril en que uno está en casa. ¿Qué hacer? Bueno, pues para empezar me levanto igual cinco y media de la mañana y durante una hora y media hago el ejercicio de siempre. Salgo con mi perro, el fiel canelo, a caminar cuatro kilómetros, voy a donde está otro perro, le doy de comer y lo saco a caminar y regreso. Esto es parte de lo que se puede hacer en el autoguardado, es decir, es un ejercicio mínimo de una hora y media en que guardo todas las precauciones, sin distancia, susana distancia, metro y medio, con respecto a otros seres humanos y no en sitios con concurrencia, o sea, con más de 50 personas. A esta hora no hay nadie, no hay nadie en las calles. En Chetumal la población está cumpliendo fielmente las recomendaciones del sector salud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y simultáneamente impulso a la cuarta transformación. Después regreso, tomo un suculento desayuno, se termina el desayuno y ejerzo el sublime arte, ojo, ejerzo el sublime arte de organizar y lavar platos. No, no, lavo platos, no, ejerzo el sublime arte de lavado, autoorganizado, autosecado, de vajillas que se emplearon en desayunar. Y hago lo mismo después al terminar de comer, la comida de mediodía. Bueno, esto me lleva en total unas tres horas, pero además lo gozo, no es cualquier cosa, insisto, no es lavar platos, hay un ingrediente ahí de felicidad que le inyecto. Y luego, el resto del tiempo me la paso haciendo análisis de la coyuntura presente en México y en el mundo. Procuro hacer un artículo diario, corto, de cuatro o cinco páginas, máximo, y después eso me toma como hora y media, y luego me paso como tres horas, tres horas y media publicando al máximo mis posibilidades, principalmente vía Facebook, el material. Por la noche temprano, temprano, insisto, procuro ver películas recomendadas por la Filmoteca de la UNAM, y ya llegó hora de dormir. Estoy resumiendo, hago muchas más cosas, pero esas son albáceas. Falta tiempo, falta tiempo, siempre hay tiempo, hay cosas que hacer que quedan en el tintero. Así que, dicen que el ocio es la madre de todos los bisos, pues aquí no hay ocio. El autobuardado domiciliario del mexicano es feliz y creativo. Yo soy solamente un ejemplo, pero estoy seguro que los de mi generación y muchos otros, como voy a tratar de probar a través de esta serie de videos, están haciendo lo mismo, con la misma alegría. Nos vemos y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!